Oye, y ahora vamos a ver quinto mamás el día de hoy Yo quiero saber que la gente huancabelica, ¿dónde está la gente huancabelica? En la parte del fondo que levanten los brazos la gente huancabelica Por primera vez en Yarucaya, gracias Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, eso, y onza Para la llorada y para Cati Con Bonilla Gervasio Quinto mamás que yo Pero quien puede tomar Cantamos, cantamos toda la gente de Yarucaya, ¿cómo dice? Quinto mamás que yo Pero quien puede tomar No se escucha, la gente de Yarucaya que canta Si te pides estas cervezas, yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas, una caja para mí Oye, oye Si te pides estas cervezas, yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas, una caja para mí ¿Dónde está la gente Chantikirca? Chantikirca Para la gente Colpatán pasa bronzura ¿Dónde está la gente Cochamarca? Cochamarca Para la gente Choques Mi amigo Trisanto Arriba los bracitos Para la gente en una dulzura Para la gente en una dulzura Para la gente en Navan Arriba la gente en Navan Henry Oye Quien toma más que yo Pero quien puede tomar La familia Olivares, la familia Castillo Arriba Quien toma más que yo Pero quien puede tomar Para mi gente, don Caberica Si te pide seis cervezas Una caja para mí Ya no tengo más dinero Pero a mí me puede pillar Otra vez Cantinero, don Alejo Fíjame ocho cervezas Y el domingo yo te pago Aquí te dejo mi reloj Para mi gente, elite guacho Dice la ley de un borracho Te trago, trago en las cantinas Nadie sabe por qué tomo Será el vicio que yo tengo Sí, dale, sí, dale Dice la ley de un borracho Te trago, trago en las cantinas Nadie sabe por qué tomo Será el vicio que yo tengo Y ahora Y ahora, hey, hey, hey Está tomando la gente Yarucaya Dónde están los cerveceros de Yarucaya Que levanten sus chagas arriba Yarucaya, Yarucaya, Yarucaya Esto es fiesta y Yarucaya Y la gente huacabelica Huacabelica, 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 huacabelica Oye Y dice ¿Dónde está la familia Dolores? Dolores La familia Dolores Para la familia Castillo ¿Dónde está la familia Castillo? Castillo 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 Un saludo para Víctor Para mi amigo Henry Obregón Para Henry, para César La familia Obregón Y para la gente Piura De gente y paisana Mis amigos dicen Que no tengo plata Para la cerveza Sale de donde sea Sí, dale, sí, dale Mis amigos dicen Que no tengo plata Para la cerveza Sale de donde sea Y ahora Los internacionales de Huacho Claro ¿Dónde están los internacionales de Huacho? Chaco Nene Toda la familia Abra Cancha La familia López Los brazos arriba Los brazos arriba Un saludo para Víctor Rodríguez Para David Narvaza Para Víctor Castillo Para Alfredo Quintero Arriba Para la gente de Ampar Wilber Castillo La familia Jeremacio La familia Castillo La familia Galiano Yo quiero saber ¿Dónde está mi gente de Cochamarca? A ver Cochamarca 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 Lo de para la gente de Ampar Lo de para la gente de Ampar